Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos nuevo tutorial de Flipaclip, la aplicación para hacer animación en tu celular o en tu tablet. En este video aprenderemos técnicas y herramientas para animar de una manera mejor y más rápida. Si quieren aprender las bases de esta aplicación, tenemos otro tutorial donde explicamos desde cómo instalarlo y las herramientas básicas de este programa. Les dejo el link acá arriba. En este tutorial se utilizaba una versión anterior de Flipaclip, pero las bases son exactamente las mismas, entonces sigue funcionando igual. Ahora sí, vayamos a aprender estas nuevas técnicas para hacer animación en Flipaclip. Lo primero que vamos a hacer en este tutorial es preparar nuestro personaje para la animación. En esta parte no voy a hacer nada nuevo, simplemente voy a estar utilizando las herramientas que ya conocemos para hacer a un personaje de Kirby. Vamos a estar utilizando las reglas para hacer figuras circulares, los pinceles para dibujar y así diferentes herramientas para crear a Kirby. Vamos a utilizar también, por ejemplo, la herramienta lazo para mover elementos, la herramienta de bote de pintura para colorear a nuestro Kirby y así sucesivamente. Aquí pueden ver algunos ejemplos de cómo se usan, pero les digo, si quieren aprender las bases, está en el otro video en nuestro canal. Esto solo es armar nuestro personaje para poder utilizar las nuevas técnicas de animación. Algo muy importante que si hacemos en esta parte es dibujar a nuestro personaje en capas. Esto es algo que no habíamos hecho previamente en Flipaclip, pero es muy importante que lo hagan para poder manipular de una mejor manera a su personaje. Por ejemplo, todas las partes que se muevan individualmente hay que dibujarlas en una capa separada, que es el icono que está acá en la parte inferior. Vamos a cambiar de capa y ya pueden dibujar el brazo, los pies, también pueden hacer que los ojos se muevan, entonces poner los ojos en otra capa, etc. Pero muy importante, todas las partes en una capa diferente para poder manipularlas posteriormente. Ya que tenemos a nuestro personaje listo, terminado y dividido en capas, podemos ahora sí pasar a animar. La primera técnica que vamos a ver de animación va a ser animación por escalas, que tal cual es hacer a nuestro personaje más chico, más grande, etc. Muy importante siempre tener una copia de su personaje que no muevan para tenerlo ahí de base si lo necesitamos más adelante. Entonces siempre dejen una capa con su personaje sin mover. Ya teniendo lista nuestra copia, vamos a agarrar con la herramienta lazo a nuestro personaje de Kirby y lo vamos a agrandar tanto para que llene toda la pantalla. Este va a ser nuestro primer cuadro de la animación. Vamos a crear otra copia de Kirby en el cuadro siguiente y vamos a hacerlo también grande, pero un poco más pequeño que el anterior. Así para hacer el movimiento como si va de grande a pequeño. Lo bueno es que tenemos el papel de cebolla que nos deja ver hasta qué punto estaba el Kirby anterior. Entonces así ya podemos saber qué tamaño lo queremos para poder colocarlo de la manera correcta. Vamos a continuar con ese proceso haciendo copias de Kirby y cambiando su tamaño para crear esta animación que va de grande a pequeño. Repetimos el proceso varias veces hasta que ya tenemos la animación como la queremos. Algo así como lo ven en pantalla. Y esa es la técnica de animación por escalas. Aquí lo hicimos con el personaje, puede hacerse con escenarios, puede hacerse con todos los elementos que ustedes quieran, pero simplemente es cambiar su tamaño para hacer como si estuviera acercando o alejando la cámara. La siguiente técnica de animación que vamos a ver es una animación por capas. Es por eso que hicimos a nuestro personaje todas las partes de su cuerpo en capas separadas para poder moverlas y animarlas independientemente. Entonces lo que vamos a hacer es tal cual ir copiando a nuestro personaje en capas consecutivas y moviendo elementos para hacer la animación. Por ejemplo, aquí vamos a hacer como que levanta el brazo y baja el del lado derecho. Entonces va a ir haciendo este movimiento Kirby y en cada fotograma vamos a ir moviendo estos elementos individualmente. Algo muy importante de esta técnica es que hay que cambiar de capa para mover cada una de las partes. Estamos en la capa del lado derecho, del brazo derecho y lo movemos ese brazo. Nos tenemos que ir a cambiar a la capa del brazo izquierdo para moverlo. Muy importante eso para poder animar con capas. ¿Y cómo vamos a hacer esta animación? Tal cual es primero posicionarnos en la capa como les digo. Después vamos a utilizar la herramienta del lazo y vamos a rodear todo el objeto que queramos mover. En este caso va a ser uno de los brazos. Lo rodeamos y ya está seleccionado. Vemos que están aquí como los vectores o la selección para moverlo y de la misma manera podemos escalarlo, podemos rotarlo, etc. Entonces vamos a hacer el movimiento que nosotros queramos que en este caso va a ser tal cual nada más subir un poco el brazo de Kirby y así es como se hace la animación. Vamos a ir haciendo esta secuencia capa a capa moviendo los brazos, moviendo los diferentes elementos para lograr el movimiento que queremos y que quede en nuestra animación. Esta técnica de animación nos puede ahorrar mucho tiempo porque así no tenemos que dibujar en cada uno de los cuadros a nuestro personaje desde cero y además también lo hace un poquito más fluido porque el personaje se mantiene igual, ¿no? A veces cuando dibujamos desde cero puede tener ligeros cambios y se van a ver en la animación, pero de esta manera se va a ver perfectamente igual el mono simplemente con los movimientos que le hicimos. La siguiente técnica que vamos a ver es la de aplastar o ensanchar y esta es una técnica que nos sirve para darle mucho más estilo, mucho más vida a nuestras animaciones, ¿no? Esto lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos las animaciones pasadas con la herramienta de las dos seleccionando el objeto que queremos editar que en este caso va a ser el cuerpo de Kirby pero a la hora en vez de escalarlo vamos a agarrarlo de uno de los cursores laterales, ¿no? Ya sea por arriba o por abajo o en los laterales y de esta manera la escalada del objeto no va a ser proporcional, simplemente va a moverse hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados aplastándose y de esta manera podemos hacer ese efecto de aplastado o ensanchado. Un punto muy importante de esta técnica de animación es tener claro dónde está el eje, ¿no? Que es este círculo vacío en el centro del personaje, normalmente está en el centro, pero para esta técnica es muy importante a veces tenerlo en diferentes posiciones. Aquí lo vamos a mover a la parte inferior del personaje para que se aplaste hacia abajo como si estuviera así agachándose el personaje. De esta manera vamos a hacer una animación como si Kirby rebotara y van a ver que tiene mucho más estilo con esta técnica de animación. Vamos a seguir con nuestra secuencia de Kirby haciendo el rebote y después levantándose y alargándose hacia arriba en cada una de las capas, ¿no? Y ya después de eso vamos a hacer lo mismo con los brazos y las piernas para que esté sincronizado el aplastado del personaje y se vea todo en conjunto. Esta es una desventaja de Flip a Clip que no encontré cómo anclar todas las capas para hacer el ensanchado de todas juntas entonces tienes que hacerlo una por uno e ir sincronizándolas. Pero en otros programas más avanzados ya sea como After Effects o programas de computadora sí se pueden anclar las capas para que si tú ensanchas el cuerpo se ensanche todo junto. En Flip a Clip no lo encontré de momento. Es por eso que vamos a tener que hacer el mismo proceso que hicimos con el cuerpo con los brazos y las piernas pero una vez que lo tenemos listo queda muy muy chida la animación. Y esas serán las técnicas y trucos de animación que vamos a ver en este video pero también les quiero mostrar lo nuevo que ha tenido Flip a Clip en las últimas actualizaciones de esta aplicación. Primero que nada agregó varios pinceles extra ¿no? En especial me llamó la atención este de pixeles porque yo sé que hay muchos que les gusta dibujar con pixel art entonces ahora van a poder dibujar con pixeles y hacer animación con eso que va a estar muy muy cool ¿no? hacer animaciones con dibujos de pixeles entonces tenemos nuevos pinceles y entre ellos este pincel de pixel aquí vamos a ver también todos los demás pinceles que agregaron que son como un aerosol este un pincel diferente grafito etcétera ¿no? tenemos nuevos pinceles que le pueden dar más textura a sus animaciones y algo interesante es que lo mismo que agregaron en los pinceles lo tenemos en borradores entonces podemos utilizar esos pinceles para borrar ¿de qué nos sirve esto? pues que puede dar muchos más estilos a nuestras animaciones por ejemplo aquí estoy borrando con el borrador de pixel podemos borrar también con el borrador del aerógrafo con el borrador de los pinceles de los sketch entonces se pueden crear texturas muy interesantes con los borradores y con los pinceles para dibujar esas son las nuevas actualizaciones de Flipaclip y por último en la herramienta de regla está esta función que se llama espejo no sé si ya está pero yo no la había visto está muy muy interesante porque tal cual tú dibujas de un lado del lienzo y del otro se va a poner exactamente lo contrario entonces nos puede servir también para ahorrar tiempo y dibujar mucho mucho más rápido está interesante esta función de espejo y listo eso sería todo en este tutorial yo sé que ya tenía tiempo que no les hacía un tutorial de Flipaclip así que aquí lo tenemos y espero les sirva mucho para mejorar en sus animaciones yo sé que hay muchos que animan en celular en tableta así que espero les sirva mucho y ya quiero ver todas sus creaciones recuerden si les queda alguna duda alguna pregunta o tienen algún tema que quieren que veamos en vídeo déjenlo acá abajo en los comentarios y lo haremos próximamente y como siempre si les gustó el vídeo darle like suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!